¿Qué estás riendo? Yo me imagino el que quiere consultar o preguntar de eso. Desde ayer están con eso, le diré. No soy el único. Yo tuve un momento que puedo alegar demencia temporal. ¿Sí? Por haber yo apostado... ¿A ganador? Semejante equipo de muertos, pechos fríos. ¿Qué vamos a hacer? Claro, hecho, hecho está. No me venga a justificar qué pechos fríos, qué equipo de esto, que no. Pero yo me imaginaba... No, yo todos nos imaginábamos. Todos nos imaginábamos que cómo es posible que el ratonero y la tropa de futbolistas que tiene no sean capaces de generar algo en el terreno de juego. Tipos que te ganan 30 mil dólares, que no juegan nunca. No me renieguen. Y dicen cuando juegan. No me renieguen, está bien. Se enteraron en el cuerpo técnico que Pastena apostó y han dicho esos tres puntos los recuperamos, no hay ningún problema. Pero lo que no vamos a recuperar y no vamos a tener la opción es de verlo Pagla y de verlo pelado a Juan Pastena. Entonces, los tres puntos se recuperan, no hay problema. El campeonato todavía es largo. No, no, no es largo, pero una pena que no van a ganar nada, ¿no? A ver, vamos a ver. Esta todavía está por verse. Y si quiere apostamos también. Pero eso es la banca de cabelleras. Lo que te quieras, no hay problema. Le apostaría cabellera contra cabellera, pero usted ya no va a tener que apostar. Seguro, si no ve que eso no crecerá. Se llave tan cortito. No se haga el artista, ¿no? Cualquier rato le puede pasar. Yo puedo alegar demencia temporal. Puedo alegar demencia temporal, que en el momento que yo hice la apuesta que yo no estaba en mi sano juicio. En su sano juicio. Y no cumplirla. Y claro. Y está bien, está bien. Es libre de poder hacerlo. Es parte de su defensa. Y todos tenemos, constitucionalmente, todos tenemos derecho a la defensa. ¿Derecho, no? Claro. Y si el mecanismo de ustedes dilatar. Y ese otro, ese otro que está atrás, ya para qué te digo, para qué firme. ¿No? Sí. Ese es el alcahuete número uno. ¿Cómo va a traer esa clase de técnicos y esa clase de futbolistas para que jueguen en uno de los mejores equipos del fútbol boliviano? Bueno. No, ni modo. Bueno. Y vamos a seguir con el tanto. Está en una crisis. Este es un problema. En cuatro partidos que no lo ganaron. Te dije tres al hilo, te dije, ¿no? Sí. Y usted dijo, ya, este tiene que remontar. Y es Bilsterman, ¿cómo no ganarle? El equipo de los zombies, eso, ¿no? Dice yo. A punto de irse al descenso, ¿cómo no le van a ganar? Sí, era de todos. Se hacen expulsar. Es increíble, de verdad. Pero usted mismo hizo el análisis con Real, con Gran Mamoré. Y ya sabía. Para darle un poco más de emoción a esto de la televisión. Sí, ya teníamos el contexto de la situación que estaba pasando Bolívar y bueno, se le fue. Bueno, a cualquiera se nos puede ir. ¿Qué vamos a hacer? Escuchemos al lloronazo, number one, de este país. Obviamente es muy fácil criticar a mi persona, criticar a los jugadores. Pues la realidad es que cada partido nos quedamos con uno menos. Hoy con dos menos. Y así es imposible jugar a fútbol. Retienen el tiempo continuamente. En la primera parte no sé cuántos minutos hábiles habremos jugado. Nosotros con once hemos hecho el trabajo que teníamos que hacer, que es dominar el partido, dominar la pelota, crear ocasiones de gol. Ellos se arreplegan todos en su arco y es muy difícil romper eso. Pero sabemos que con un gol ya ellos se iban a abrir más. Y entonces estoy totalmente convencido y creo que todos ustedes también que si hubiésemos estado once contra once, pues estos tres puntos hubiesen sido para nosotros, porque la primera parte la hemos dominado de arriba abajo. Ellos no más que han echado algunos tiros desde fuera de área. Todo lo demás ha sido nuestro. Pero claro, te expulsan a uno, te expulsan a dos. Es algo surrealista. Yo no entro si el arbitraje ha estado bien o mal. No tengo ni idea. No he mirado el VAR, no he mirado nada. Lo único que pido a la gente es que nos juzguen y a todo el mundo cuando estemos once contra once. Aparte que somos el equipo que más partidos de seguidilla estamos jugando en esta etapa, por diferencia de todos los demás. Y si encima tenemos que jugar a los cuatro días, que es lo que toca y está perfecto, pues juegas con nueve o juegas con dos menos, pues imaginaos. Luego cuando estábamos con uno menos hemos atacado, hemos generado ocasiones y no ha podido ser. La verdad que es muy difícil jugar a fútbol con dos menos y ellos han aprovechado esa situación. Era la única forma que ellos podían sacar algo de aquí, expulsándonos a uno o a dos. Y bueno, la verdad que es muy difícil así y no podemos que vamos a juzgar de esa manera. Repito, la primera parte la hemos dominado de arriba abajo y era cuestión de tiempo después del primer gol de que se abriera más el marcador. Pero bueno, es muy difícil jugar cada tres días y hoy con dos menos es algo increíble lo que pasa, la verdad. Surrealista, pero bueno, no voy a juzgar ya más ni el arbitraje, ni si nos beneficia, nos perjudica. Eso lo dejo para ustedes, para la afición, para el comité de árbitros. Yo solo digo que así es muy difícil jugar a fútbol y es mucha ventaja para todos los demás. O sea, que se pongan los demás a jugar con dos menos, a ver qué pasa. Ahí está claro, jugar con dos menos es jugar a perder. Y el árbitro tuvo que tener en cuenta que... Llore, llore, ayúdele a Peñal, porque usted es parte de esa camarilla de ineptos de camiseta celeste. Póngase. Yo sé que usted se va a enojar, está bien. Pero para un árbitro sacar una segunda roja en un partido, tiene que tomar en cuenta que le está dando el 90% de posibilidades de ganar al rival. O sea, no importa que en otro se tire un tibia peroné, pero por no echar a perder el resultado, está bien. Por eso le digo, para sacar una segunda roja, la falta tiene que ser evidentemente fuerte. Fue fuerte, fue segunda amarilla para irse con roja. Evidentemente, el pato hizo la falta, era falta, sí. Pero ese rato el árbitro debió evaluar. Tenía amarilla, más otra amarilla. Pero debió evaluar. Si yo saco a un segundo hombre de Bolívar, es regalarle el partido a Bilsterman. No. Pero por supuesto... Disculpame, con el técnico anterior, una vez jugaron con nueve, ganaron igual. Puede darse, pero es 90% de posibilidades de darle un partido ganancia si le expulsas a dos del otro equipo. Eso de 90% es un verso suyo. Sí, sí. Porque no está comprobado científicamente qué porcentaje puede incidir tras alguna expulsión. Después le expulsaron a Bilsterman. Eso ya fue para querer compensar algo porque... No, no, no. Claro, el otro ha dicho, no, me van a romper porque inflé dos, entonces trataré de equilibrar la cosa y expulso a uno del otro equipo para, digamos, hacerme al equilibrado, que no tuvo de equilibrado absolutamente nada. O sea, hay cosas que la gente tiene que saber. Yo le digo al televidente, lamentablemente yo no puedo hablar de fútbol cuando a mi lado tengo un fanático. No, no, está bien. Permite, qué sé yo, explicaciones sobre un desarrollo de un juego. O sea, es muy difícil que yo le pueda explicar a usted qué es lo que pasa porque usted no está, es enseguecido, es fanático y yo lo entiendo, ¿no? Está bien. Y yo ya le he dicho, somos por los opuestos. Yo soy fanático y usted es contrario totalmente. No, 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 no. Siempre a Bolívar le va a ver las cosas totalmente más malas. Yo vengo aquí en la mañana a hablar un poco de fútbol. Que a cualquier otro equipo. Vengo a hablar un poco de fútbol, eso vengo. Por eso es que logramos. Yo no voy a discutir con fanáticos, porque si no me voy a la calle y me pongo en la plaza a discutir con cualquiera. Está bien, por eso le digo, aquí tiene un fanático y ahí tiene un contrario acérrimo. No, es que el fanático no admite que alguien le pueda explicar qué ocurre con esto o con el otro. No, no acepta razones. El fanático no importa si el equipo gana metiendo un gol con la mano. No le interesa. Lo que le interesa es ganar. O sea, no hay argumento posible para defender, qué sé yo, una teoría o algo con alguien que es fanático. No, yo le entiendo y le estoy diciendo que si yo estoy, yo lo que estoy alegando... No, que el Pato no lo expulsaron. ¿Por qué no lo van a expulsar? Tarjeta amarilla, falta. Está bien, pero... El otro, el otro, ¿por qué lo expulsaron? El otro salta, encima lo pisa, el muslo ha hecho más cero. Pero, aparte, que es tan chiquitito el otro. ¿Y dónde iba a caer? O sea, habría que analizar también. Él no lo pisa con saña. Y eso usted no me va a dejar reconocer. Veamos las imágenes. Él no va a lastimarlo. Él cae después de haber saltado y cae sobre el muslo de Chumacero. Evidentemente. Falta sí. Pero no hubo mala intención para que haya roja. Si yo salto y caigo sobre alguien y lo termino lastimando, no es que salte y le he puesto el todo para lastimar. Te voy a dar un ejemplo tonto, estúpido. A ver. Tú cuando vas caminando y pisas caca, te das cuenta y levantas la pierna de forma inmediata. Es un reflejo que uno tiene. Pero ya la pisó. No, no, no. Pero así cuando se da cuenta, levanta la pierna. Pero no, este no. Dejó caer la pierna y lo aplastó. Usted es un fanático del otro lado. Estamos entre fanáticos aquí. Yo estoy mirando lo que está ocurriendo. Estamos entre fanáticos. La imagen es clarísima. Usted nunca me va a dar cuenta. Él se da cuenta que le pisó el muslo a Chumacero. Mira, ahí está. Salta con una. La otra pierna la tenía en el aire. Y ya llega a apoyar la pierna donde no podía. Mire, alza el pie y llega a apoyar el otro. Ahí está. No, no. Él está de espaldas. ¿Cómo puede mirar en la nuca? Tendría que tener ojos para saber. No, no, no se trata de mirar. Usted puede sentir dónde está la pierna, por favor. El otro es un ser humano viviente. Está bien. Ahí está. Le mete el planchazo. Si le ponen pausa, va a ver. Mira, la pierna otra está al aire. No hay cómo evite lo que usted dice. Él pisa y levanta la otra. ¿Para qué? Para justificar la falta que estaba haciendo. No le voy a hacer entender. Está cerrado usted también. No, no. Cerrado. Ahí está. Él mete la pierna. Pero él está de espaldas. Chumacero llega por atrás. ¿O no? Ahí está. Mirá vos. ¿Qué? No lo va a ver a Chumacero. Tiene medio metro, aparte que es petizo Chumacero. Medio metro pasa por debajo. Ahí está el momento en que lo pisa. Lo pisa y fuerte. Es una agresión. Eso es roja. Eso es alevoso. ¿Me entiende? Bueno, vamos a comenzar por los qué malos que son. Ya nos vamos a divertir un rato. A ver. Mirá, qué malos que son. Comenzamos con este pase de Alaín. Mirá. Galaín. Buscando a su compañero Núñez. Qué mal pase. Increíble. Quieren hacer pase de 40 metros. Cuando no es mejor hacer dos de 20. Y van a tener consigo el control de la pelota. Miren cómo Danco García. A él le dan una manija terrible. ¿No? No calcula tiempo de distancia. Y le regala el gol a Rodríguez de Mamoré. Ahí está la jugada. Y después reclama a sus compañeros. Dos hombres en barrera. Viene el disparo. Es horrible lo que hace el central del equipo de Real. Buena asistencia. Rescalvo sacó los dos delanteros. Así que Rescaita tuvo que ir a cabecear al área. No entiendo yo cómo el técnico va a sacar los dos delanteros. Lo puso al colombiano. El colombiano jugó 12 minutos. Y después no jugó más. Después escondió. No lo vi más. Pero el cabezazo malísimo. Sí. Buena asistencia de Peredo. Para que dos delanteros de Guavirano puedan enviar el balón al fondo del arco. Jefiño asistiendo a su compañero Luis Salín. Mirá. Te vas a dar cuenta. Este no sabe cabecear. Ni en velorio cabecea. Se la entrega al arquero. ¿No? Pudo haber hecho otra cosa. Qué sé yo. Haberla bajado de pecho. Haber girado sobre sí mismo. Suspendido en el aire. Con una media tijera. Algo debió haber hecho. Si Independiente perdió ante Nacional. Tuvo mucho que ver con la mala definición de sus delanteros que son inofensivos. Mirá. Es el brasileño boliviano. Solo. Solo. Mirá donde la pega. Donde la tira. Y los defensores de Real, que aparte que son malos, dejan y son lentos. El delantero González no puede recepcionar la pelota. Se le escapa. Es buena la jugada del Moreno. González. No. Ese es el central el que levanta el centro. Pero lo de González es, pudo haber conectado de cabeza, no sé, cualquier cosa, porque no la pudo bajar. En el Cines hay pocas oportunidades. Mirá el churri que le dicen esto. Solo contra Díez Trongues. ¿Cómo se lo va a comer esa jugada? Gracias. Un pase espléndido de Álvarez. La defensa de Díez Trongues le sacó dos metros y definió horrible. Y después levanta la mano Juchino. ¿Para qué? Para intentar que cobren una posición adelantada. Cuando allí lo que tienen que cobrar es de cobrarle, sacarle una multa a ustedes por lentos y lerdos, ¿no? No es por otra cosa. Cristaldo. Qué oportunidad. Y vamos ahora. Este es el que le lleva a los alfajores al técnico. Esparza. Mirá vos. ¿Se acomodó? Pero ahí está la pasividad del cuadro Celeste de Unidad. Mirá. Nadie marca. Mirá. El patriota. Retrocede. Estos parecen, ¿sabés qué? Arroz graneado. Sirven para acompañar nomás esto. De verdad. Los delanteros de Díez Trongues estaban en otra. Triberio. Mirá el cabezazo que se manda. Horrible. Mirá. Tobar. Tobar. Es un buen cabeceador, pero para levantar centro es muy malo. Sí, al final no se sabe si era tiro al arco o era centro. ¿Moder a qué? Mirá esta de Bolívar. Froja respuesta defensiva. Mirá. Todos levantan la mano y se quedan parados. Centro, cabezazo, gol. Mirá. Todos llegan tarde. ¿Quién era el que tenía que marcar allí? Me pregunto. Hacen lo que me da la gana. Si Guavirá ganó por poco es porque no son capaces de hacer goles. Mirá ese contragolpe. Se equivoca en la parte final. Solo tenían un delantero. Un, mirá. Un, dos, tres, cuatro de Guavirá. Mar del paso. Superioridad numérica. Y sin embargo no fueron capaces de convertirse. Está horrible, está horrible la luz, ¿no? En Montero. Mirá esta otra. Bolívar probó de media distancia, pero mirá cómo le pega a Justine. ¿Dónde? Y no hay marca. O sea, te creo que estés presionado, que tengas una serie de cosas que no podás disparar. No. Pateaban libre. Galaín de Nacional. Mirá vos. Andá a jugar de central, papá. Quiso definir. Yo muy malo. Atacando Galaín. Qué malo que sos. Mirá esta. Así da. Rebote el arquero de Baca Díaz. Se salvó porque había posición adelantada. Pero no podés entregar la pelota. Este es otro Lampe. Te regalan rebotes en el área chica. Veñat decía que habíamos generado opciones de goles. Y si para Veñat estas opciones de gol, ¿so es esto? Estamos todos mal, ¿no? Miren cómo marcan los de Bolívar. No marcan. Miran. Mirá. Qué flor de baile. Mirá. Pero es que no marcan. Esto quiere que están en el shopping. Miran. Y te acompañan. Estamos jugando con el Real Madrid. ¿O qué? ¿O con el Borussia Dortmund? No, es Wisterman. Es que está a punto de irse al descenso. Tobar falló asistiendo y ahora falla cabeceando. Pero él tiene 40 años también. A ver cuándo empezamos a bajarle un poquito la edad a nuestros futbolistas, ¿no? Otro contragolpe fallido. Alcanzó a anticipar. Mirá. Le pudieran haber hecho unos 4 o 5 a Aurora. Pero no saben definir. Segundo no. Le han traído un delantero en Brumito. Miranda. Es más malo que usted. Increíble. Bueno. Vamos a ver este remate de Tomás Santo ahora. El Independiente. Mirá dónde le pega. Este se bajó un satélite. El Soyo no sé cuánto lo bajó. ¿Cómo le pegan de mal? Disculpame. Después vamos a ver otra asistencia para el tal Churri ese, Cristal. Otra muy buena asistencia de Cristian Álvarez. Mirá. Solo. ¿Dónde están los defensores del Tigre? Le meten un pelotazo. Y no llega nadie. Más de un signo de gol, ¿no? Apenas. Pero claro. O sea, la gente dice, no, Stronger mereció. Y te empiezo a mostrar yo las jugadas de gol que tuvo Oriente. Y resulta que Oriente mereció haber hecho un par de goles, ¿no? Sí. Mira, ese cómo le pega Gómez. Ahí demuestra qué hace ahí el Independiente. Es muy malo. Mirá, ahí está. Centro de la derecha. Ni Ferreira, ni Sagredo. Puede encabeciar. Eso es lo que hace el Español. El Español levanta centro. Arranca, engancha, que va a caer, hace una bicicleta y vuelve para atrás. Mirá, cualquier jugador boliviano hace más que este. Gran pase de cuadro, es el mejor de Bacardi. Y miren cómo responde el portero Galindo. Qué malo que es Galindo. Dios me libre. Y se la comió ahí él. Esa pelota la tiene que ir a buscar él. Porque mirá dónde se la pone. Es muy habilidoso. Ahí es pelota cuadro pequeño. Ahí es pelota al arquerón. Juan Godoy. Juan Sinforiano se llama este. Es otro delantero. Que demuestra allí que qué malos que son. Dios me libre. Mirá. El Pato es Luca. Solo. Lo dejan patear. Va a titular. Creo que la primera vez en este campeonato. Y mirá, no es capaz vos de hacer ese gol. Mirá. Lo habilitan solo. No hay quien marque. Es como un tiro libre. Sin barrera. Sugerencia suya. Voy a que entre de titular Pato. Sí. No, ese es que si la que se va por su casa. O que devuelva el sueldo. Mirá. Torrico. Pego Jair. Se comió el gol del empate. Ante Guadiraj. Le pegó desviado. Mirá. Está de Jairo Jam. No tiene pierna zurda. Le pegó con derecha. ¿El penal eso? No, no, no. Le pega muy mal. Sí, pero después levanta la pierna. Va al central piso. Si al final este juego de hombres, ¿no? El jugador fetiche de Beñazan, José, Ronnie Fernández. Mirá. Contragolpes. Lo dejan solito. Media vuelta. Para donde. Este hace goles de penal. Cinco goles de penal. Imagínate. Después no. No pasa nada. ¿Está de goleador? Sí. ¿No? Pero todos. Cinco goles de penal tiene. Imagínate. Experto en tiro libre penal. ¿De los cuántos que tiene? De los siete, creo, ¿no? Sí. Nueve creo que tiene. ¿Siete o nueve? Nueve. Y los otros se los ha hecho a equipo de quinta aquí en La Paz. En la vez que Bolívar ha metido tres o cuatro. Otro gran remate. Regalito de Galindo para el gol de Bacadier. Y después está ahí para cerrar. Bueno, ni el remate ni la cabezada. Pero no sé por qué lo pusieron en esta. De verdad. Qué malos que son. Qué malos que son. Bueno, hoy hay fútbol. Va a jugar Allway. Va a jugar con Blooming. Por el otro campeonato, por el seriado. A las tres de la tarde en la ciudad del Alto. Blooming con Allway. Con Allway. A las tres. Vamos a estar ahí de temprano. ¿Cómo le irá? ¿Qué dice? Se supone que debe ganar Allway, ¿no? Porque los blooministas suben al segundo piso del Aeropuerto Internacional de Virubino y asienten la altura. Y asienten mareos, ¿no? Sí. Comienzan a sentirse mal. Sí. La verdad. Y a la noche juega Strongies. ¿Con? Fíjate que no me acuerdo. Pero juega Strongies. A la noche y mañana juega Bolívar. ¿Se acuerda con quién? Tampoco. No me interesa. Ya no quiero saber del Bolívar. Ya, ahí vamos a estar entonces viendo qué pasa con el Tigre y con el Bolívar, ¿no? Que ambos han restado puntos. Mañana le traigo todos los goles, no tengo problema. Muy bien. Mañana te voy a presentar todos los goles, ¿no? Muy bien. ¿Has visto las fotos ayer que nos han mandado? Ya, vaticinando un poco el futuro. Sí. A ver. Algunas fotitos, mira ahí. ¿Has visto esa película de Austin Powers? Esta, ¿no? Así más o menos, ¿no? El doctor Malito se llama. El doctor Malito se llama este. El doctor Malito, ahí está. Solo el dedo tiene que hacer así, don Juan, y listo. Cuando apuestas tu melena al Bolívar. Ay, mirá vos. Ayer dice que estaba así, no quería venir. Estaba en el turno. No, yo, no. No, no quiso venir. No, decían. Decían que así se quedó. Mirá, mirá, acaso yo te dije que apuestes. Ya, hermano. Repercusión total. No, ya te digo. Ya, hasta las antes. Este está con el tipo de camisa que le gusta a usted o al doctor Romero, ¿no? El dedito. Está el mismo, el doctor. Tengo para elegir muchas. Tiene muchas. Pero yo voy a, creo que voy a... No, no, esa no. O no se parece a Riquelme. O no. No, muy... ¿Cómo va a parecer al fulero? El muerto. Mire, ese yo he dicho. Mire, si usted entra a la delantera con Riquelme, dos peladas de esas... Mirá, la es. Es gol seguro. No, ese ya me parezco ya a Romero, el del noticioso. Sí, este ahí sí. Porque a él le gusta ese estilo. Esa. Pero el problema es donde agarro un lago de músculo, ¿viste? Sí. Para fructificar la pelona. Lápido y furioso, ¿no? Lápido y furioso. ¿No? Ay, mirá esa. Esa es medio extraterrestre. Ya le hicieron crecer la cabeza. Mira ahí, mira ahí. Hasta el viernes tengo chance de cortarme el pelo. Muy bien. ¿Algo así estaba pensando? ¿Lo voy a hacer? No, no, ¿cómo así es? Algo así bajito me ha dicho. Sí, bajito, pero no así. Con un diseño lindo. Por ahí me aterriza una nave por haberme metido con los pinches bolivaristas eso. ¿Para qué confía bien eso? Ya le dije, ya le dije, los tres puntos se recuperan. Lo que no vamos a poder tener otra oportunidad es de verlo así. Eso no se va a lograr. Voy a cortar un tipo rapero. No, no. Usted ha dicho pelada. Es cabellera contra cabellera. Puede ser cualquier cosa. Y por último yo lo aposté con usted, con todo respeto. No, no, está bien, yo sé. Yo solamente estoy siendo parte del público. Sí, sí, no. Su fanatismo pretende agobiar. ¿Agobiarlo a usted? Claro. No, tranquilo. Yo voy a definir más o menos a ver cuándo vamos a proceder. Sí, sí. Pero les vamos a avisar a todos para que se anoten. Lo habíamos adelantado. A ver, sí, venga por aquí. Lo habíamos adelantado. Mira, vaya más refuerzos. No, no, tranquilo. Tranquilo. ¿Cómo le va? ¿Qué gusto tenerlo? Igualmente. Cada vez hace lo mismo, ¿sabes? Llamas refuerzos. Cada vez llama refuerzos. Qué tipo fanático, hermano. Dice que al pato no tenía que haberlo pulsado. En su defensa digo que hasta al mejor cazador se le va la perdiz. Así que confío en un equipo que nadie hubiera confiado. Un equipo de cuarta. Pero bueno, ahí va. Además era con Wisterman. Te creo en Copa Libertadores de América que hubiera jugado con un grande de América. Ya, ok. ¿Puede pasar? Ya. Pero no, que vengan los. Ya le digo. Los tres puntos se recuperan. No hay problema. El campeonato es largo. Cuatro fechas que no van a estar. Lo que no vamos a tener la oportunidad de ver es otra vez a Juan Pastel Pelado. No, voy a apostar al título después. Claro. Ya, muy bien. Además por ahí le queda bien a don Juan. Sí, de repente. Se queda ahí el equipo. Por ahí, por ahí. Le queda bien, ya le he dicho. El nuevo look va a ser de don Juan Pastel. El doctor, ¿cómo se llama? El bello, ¿qué es eso? Doctor Malito. El doctor Malito. Sí, usted es el doctor Malito. No, no, no tengo. Usted es el doctor Malito. Cuando habla del Bolívar, este es el doctorazo Malito. Ah, mira. Con doctorado incluido. El periodista. Dice la verdad del equipo. Claro. Ya le da palo al tigre, te lo juro. Pero no con la misma vehemencia cuando habla del Bolívar. Es fanático para odiar al Bolívar. Fanático. Pero discúlpame, querido. ¿Cómo yo puedo odiar a alguien sin un...? O sea, para odiar, tú tienes que haber querido. Y a ustedes, pues, no los he querido nunca. Bueno, ahí está. Entonces, es un odio diferente. No, no, no es odio. Porque para odiar a alguien, tú lo tienes que haber querido, ¿no? Claro. Tienes que haberlo amado. Ah, bueno. Entonces, voy a buscar otro término. Otro término. Entonces. Para que no sea odio.